Querer utilizar los fondos públicos para dilapidarlos a 18 días de unas elecciones internas. Nuevamente, traer al departamento de Guairá una crisis profunda, una división entre paraguayos, entre guaireños. Crear el odio, el rencor a través de un supuesto comunicado, de una supuesta acción que va a llevar el Ministerio de Hacienda hoy adelante, reconociendo o no reconociendo a alguien como ordenador de gastos. El Ministerio de Hacienda no tiene arte ni parte, no tienen la potestad jurídica de conocer o desconocer a ningún administrador. O sea, el Ministerio de Hacienda y el Gobierno Nacional, honor colorado, hay que ser claro, ojo, hace 30 o 40 días, inició un juicio de consignación de pago. O sea, dijo, aquí hay varias resoluciones de la Junta Departamental, hay fallos judiciales que no son claros. Entonces, tenemos una duda de quién es el gobernador. Eso no lo digo yo. Eso lo dijo la Ministra de Hacienda, basada en dictámenes de la Abogacía del Tesoro. Sus propios abogados le dicen, señora Ministra, acá hay una duda razonable. Nosotros le recomendamos que se inicie un juicio de consignación de pago en lo civil, porque usted puede ser denunciada penalmente si actúa de manera diferente. Y la Ministra de Hacienda actúa en consecuencia de los dictámenes jurídicos que le recomendaban llevar adelante esa acción. Y se inicia ese juicio. 40 días, 30 o 40 días después, el día de ayer específicamente, Joer, cambia radicalmente el Ministerio de Hacienda. Y dice, vamos a retirar el juicio que nosotros iniciamos porque no tenemos duda de quién es el ordenador de gastos. Y yo me pregunto, ¿hay un hecho nuevo? O sea, yo tengo una posición. ¿Tiene que ocurrir un hecho nuevo para que yo tenga que cambiar mi posición? Y llamativamente lo hacen a 18 días de unas internas coloradas, donde el Departamento de Loeirá le es bastante adverso al movimiento oficialista en la intención de voto. Lo hacen sin ningún tipo de apego a las leyes, lo hacen sin ningún tipo de apego a las instituciones, con el único objetivo de financiar su campaña política sin importar la gente, sin importar el daño que están causando, con un desprecio total hacia las instituciones, con un desprecio total hacia el Departamento de Loeirá. Es la manera que están actuando. Yo siento muchísimo tener que pasar nuevamente por esta situación. Siento mucho por la Ministra de Hacienda que va a tener que ser denunciada penalmente, ella y sus abogados, por estas acciones que están llevando adelante, siendo manoseada. Como mujer yo siento mucho, porque finalmente es manoseada de alguna manera de parte del oficialismo colorado, de parte del Gobierno Nacional, para que se tenga que prestar a este tipo de jugadas. Bueno, económicamente, ¿qué implicancia tiene esto, por lo que menciona en lo electoral, de repente para el equipo de Oscar Chávez? ¿De cuánto dinero hablamos? ¿De qué recursos es lo que ellos podrían disponer si es que se va a utilizar esto dentro de una campaña política? Mira, lo que aquí se quiere hacer, Joel, es primero chantajear a los funcionarios y a sus familiares con el pago o no del salario correspondiente que tienen que percibir los funcionarios de la institución. Y segundo, quieren, te decía, utilizar los recursos del Estado, los recursos tuyos, míos, los recursos de la gente, que tienen que ir aplicados a programas específicos de la institución para financiar la campaña política. Yo no sé de qué monto se puede hablar, Joel, porque al violarse todas las leyes, todos los procedimientos, o sea, estamos en un campo de nadie. Ellos pueden hacer cualquier cosa. Si me preguntas administrativamente qué corresponde o qué pueden disponer, y pueden disponer de cero guaraní. No existe plan de caja, presupuesto asignado para rubros de utilización corriente en la institución. O sea, es un tema muy técnico. Pero bueno, ellos van a jugar con el, o quieren jugar con el dinero. Quieren, más que jugar con el dinero, jugar con la gente, Joel, jugar con la voluntad popular. Esa gente que hace cuatro años y medio fue a votar a favor o en contra de su, mía, y de todas las autoridades en el país quieren jugar con nuestros hijos. Bueno, y eso es lo que nos ofrece el oficialismo colorado. Eso es lo que ofrece la lista dos en el país y en el departamento del Guairá. Jugar con la voluntad popular, utilizar el miedo, la extorsión, el chantaje, la persecución, con tal de llegar a sus objetivos políticos y los objetivos personales. Pero el departamento del Guairá, Joel, no se va a rendir el departamento del Guairá. A pesar de que pueden manejar el Poder Judicial, pueden manejar la Fiscalía y muchas instituciones, nosotros vamos a seguir por el camino correcto. Nosotros vamos a seguir resistiendo y vamos a cambiar, si Dios quiere, la suerte del Paraguay. No solamente nosotros, digo por el movimiento interno colorado en ITT, sino todos los sectores democráticos dentro de todos los partidos políticos que estamos cansados de este atropello sistemático permanente de este gobierno. Exacto. Bueno, es todo un tema. Ahora, el control, si llegan a tener ellos, eso no implica muchos cambios, en la parte electoral, digo por aquellas fidelidades que tiene usted de intendentes de determinados municipios y de gente que trabaja muy de cerca ya con la candidatura de Colorado a ITT. No, políticamente, pasa que hay una cuestión, el ladrón juega por sus actos. O sea, ellos tienen en la cabeza de que manejando, chantajeando, extorsionando, teniendo teóricamente el poder administrativo departamental, pueden cambiar o torcer la voluntad popular del cariño que gozan los candidatos de nuestro movimiento, en especial nuestro candidato a gobernador, Juan Carlos Vera, nuestro candidato a presidente de la República, Mario Agdo, que tiene una alta preferencia electoral en el departamento del Guayra y en el caso de Marito en todo el país. Esto no va a cambiar absolutamente nada electoralmente. Al contrario, nos va a fortalecer mucho más, nos va a unir mucho más y va a ser que seguramente mucha gente que todavía no decidió su voto en las próximas elecciones finalmente acompañen los proyectos en todos los partidos políticos, en el partido Colorado, en el partido liberal, acompañen los proyectos democráticos cansados de este tipo de atropellos. Porque a nosotros nos votó mucha gente del partido Colorado, del partido liberal, y mucha gente no nos votó, pero finalmente fue a depositar su voto ese 21 de abril del 2013. Y esto no es un robo ni una persecución simplemente a Rodolfo. Esta es una persecución al departamento del Guayra, a su gente. Esta es una persecución a la institución. Esta es una persecución a toda nuestra familia. Están nuevamente queriendo instalar el odio, el rencor, la persecución en nuestro departamento y especialmente en la ciudad de Villarrica. Una ciudad tan tranquila que dentro de todo podemos pensar diferente, estar en partidos políticos diferentes, pero siempre reinó un ambiente de calma y de respeto, Joel, y están llevando a valores y a lugares que nunca pensamos los villarriqueños y los villarriqueños que tengamos que vivir. Tratando de instalar situaciones realmente muy difíciles con nuestros hijos, nuestra familia, vecinos, compañeros. Yo siento muchísimo, es lamentable y siento mucho tener que pasar esto, pero son pruebas que nos pone Dios y nosotros vamos a seguir adelante, vamos a seguir luchando. Yo tengo la fe y la esperanza de que en algún momento en nuestro país las instituciones van a caminar por el lado correcto y en ese momento se van a juzgar todos los hechos y los actos que realizamos en el ejercicio de nuestras funciones. Ahora, la denuncia contra la ministra y sus abogados, ¿bajo qué figura sería? La denuncia contra los abogados del Tesoro y la ministra de Hacienda inicialmente es bajo la figura de lesión de confianza. Los abogados están en este momento estudiando todos los escritos que ya se presentaron en ese juicio y los nuevos escritos que está presentando el Ministerio de Hacienda en la mañana de hoy donde van a estar después de eso tipificando todos los delitos que van a ser imputados. Son varios los delitos que finalmente por el cual van a ser denunciados estas personas. Correcto. Bueno, se acerca nuevamente la fecha de pago. Evidente, ¿verdad? Que se va a intentar realizar el pago a través de una planilla que seguramente va a remitir el equipo de Oscar Chávez, ¿verdad? Hay que presumir que se va a odiar de repente lo que tu administración envía al Ministerio de Hacienda. Nosotros ya hemos enviado hace casi una semana todas las planillas correspondientes y todos los legajos de los funcionarios de la institución. Pero bueno, viniendo del Ministerio de Hacienda y viniendo del gobierno y del oficialismo colorado se puede esperar cualquier cosa. Es muy difícil poder predecir qué es lo que va a ocurrir porque no depende de nosotros. O sea, no hay participación de nadie más que ellos mismos se eligen, se ponen, se sacan, se denuncian ellos mismos, retiran su propia denuncia. Y bueno, es un juego maldito que están llevando adelante el oficialismo colorado y acá a nivel local sus cómplices y sus encubridores. Así que va a pasar lo que Dios quiera en los próximos días hasta que culminen las elecciones. ¿Y por qué el día que culminen las elecciones? Porque estoy seguro de que los sectores democráticos apegados a las instituciones van a triunfar en las próximas elecciones y ahí ya no van a encontrar más fiscales y jueces que se les presten para este tipo de jugadas. No solamente el partido colorado sino todos los partidos políticos después de las elecciones internas van a tener un peso natural por ser representantes de su partido y vamos a exigir en este caso y en muchos otros casos el respeto a la ley y el respeto a las personas y a las instituciones. ¿Qué va a pasar gobernador después de las internas? ¿Se ve difícil negro el panorama para el abrazo republicano por todo lo que pasó en el Bueyrán? Es bastante complicado bastante complicado pero yo estoy convencido de que los buenos colorados los verdaderos colorados y no solamente los colorados sino los que de alguna manera abrazamos las causas democráticas republicanas vamos a unirnos en nuestros respectivos partidos en el caso mío en el partido colorado para encarar unas elecciones nacionales en el 22 de abril del 2018 seguramente que sí hay personas con quienes uno definitivamente no va a transitar en un camino político ni interno ni posterior a unas elecciones generales la dignidad está de por medio Joel la dignidad está ante todo nosotros ya resistimos pasamos de todo y no por un abrazo republicano por unas elecciones o votos más o votos menos vamos a compartir nuevamente y vamos a blanquear a personas que tanto daño ya han hecho al departamento del Guayra específicamente y a nivel nacional por lo menos no está en el en mi ámbito personal llevar eso adelante yo creo que para juntar a un movimiento interno o a un partido político no simplemente hay que pasarse la mano o darse un abrazo hay cuestiones mucho más importantes que eso que finalmente son valorados por los electores y en el partido colorado no están más de tres o cuatro personas que son las o sea dentro de mi departamento que son los promotores del odio del rencor de la persecución no solamente a la gobernación sino la persecución a docentes a funcionarios de blanco que son obligados a ir a reuniones políticas que son obligados con su familia a tener que poner una calcomanía en contra de su voluntad son trasladados por pensar diferente la semana pasada nomás en San Salvador era trasladada una licenciada por pertenecer a nuestro movimiento interno hoy temprano me habló el intendente que hay un nuevo traslado en San Salvador o sea hay una una persecución y hay una un desprecio hacia la no hacia la clase política sino un desprecio hacia el ser humano o sea nos tratan a todos nos tratan como una mercancía y a los funcionarios en dependencia laboral que pelean por su salario que viven de sus salarios los tienen como animales los tratan y eso es lamentable y que que pensaría esa gente que pensaría su familia si si mañana simplemente por un acuerdo político tenemos que estar todos abrazados y todos de la mano creo que no no es el mensaje que queremos transmitir nosotros queremos y estamos transmitiendo un mensaje de cambio en el país no de de odio ni no de rencores pero si un camino donde tenemos que transitar juntos lo que abrazamos causas democráticas y bueno y la gente que no abraza esas causas bueno seguirán ellos por su lado si sorprende lo que pasó en el departamento de Luera por lo que es la primera vez que se habla de una situación así verá ustedes lo califican como un golpe y lo que vino después verá mirar a tus propios correligionarios pidiendo por tu cabeza gente que trabajó contigo a lo mejor en la campaña del 2013 pidiendo que salgas pidiendo ocupar tu lugar y ver a tus opositores porque yo recuerdo que el partido liberal vino a hacer una sesión en la plaza para apoyar escenarios políticos que eran totalmente improbables se dieron dentro de este trance de gobernador así mismo realmente situaciones que uno pensaba que no se podía producir yo valoro muchísimo el apoyo de toda la ciudadanía mirá que hay muchísima gente que no era mi partido político mucha gente que me decía y me sigue diciendo yo no te voté yo no comparto tu sistema de gobierno pero estamos al lado de la institución estamos al lado del respeto a la voluntad popular nos gusta o no Rodolfo fue electo gobernador de Guairá por cinco años y tiene que culminar su mandato son situaciones y son lecciones de vida que te hacen de alguna manera ponerte más duro y te hacen reaccionar y mirar mirar no solamente lo político sino mirar toda la vida en forma diferente hay que hay que valorar yo estoy dentro de todo contento y fortalecido por el apoyo que hemos recibido en todos estos meses son casi diez meses de lucha constante donde no sabes con qué te van a salir al día siguiente si te van a atropellar si van a atentar contra tu vida si van a se produjeron cientos de situaciones en en todos estos meses y bueno y seguimos de pie seguimos luchando seguimos defendiendo la institución y vamos a seguir dentro de ese camino pase lo que pase y nos tenga que costar lo que sea yo no voy a claudicar de ninguna manera a mí no me van a comprar no me van a amenazar no me van a chantajear yo voy a llevar adelante mi pensamiento voy a seguir defendiendo lo que creo que es correcto y creo que es justo voy a estar al lado de la de la gente siempre y en las próximas elecciones internas de alguna manera me siento respaldado no por Rodolfo sino por todo un equipo humano que está llevando adelante la campaña dentro de Colorado NTT a mí me sigue sorprendiendo el cariño de la gente hacia Juan Carlos Vera a mí me sigue sorprendiendo la aceptación que tiene nuestro candidato a gobernador y nuestro candidato a presidente de la república en el departamento del Guairá todos los sondeos de opiniones encuestas conversando con la gente hay una alta preferencia hacia Marito y hacia Juan Carlos Vera para la gobernación del Guairá y eso nos pone contentos y tranquilos tranquilos en el sentido de que elegimos a las mejores personas y elegimos un camino dificultoso un camino bastante complicado pero un camino correcto y vamos a tener nuevas autoridades en el departamento del Guairá como corresponde como marca la ley el próximo 22 de abril cuando Juan Carlos Vera sea proclamado gobernador del departamento del Guairá y Marito Aldo sea proclamado presidente de la república ¿cómo está tu candidatura como senador atendiendo un poco a las encuestas que se van publicando los resultados que están dando a conocer estas encuestadoras últimamente? nosotros estamos tranquilos estamos bien yo estoy dentro de la lista una lista cerrada del Senado hay que ver finalmente cuál es la decisión primero en la interna colorada y después a ver cuántos senadores finalmente logra logran acceder dentro del partido colorado hay una expectativa de superar la cantidad de 19 senadores que hoy tiene el partido pero son escenarios bastante complejos es muy difícil decir una candidatura unipersonal es mucho más fácil yo te puedo decir hoy con plena seguridad sin temor a equivocarme y sin ningún tipo de soberbia Juan Carlos Vera va a ser el próximo gobernador del departamento del Guairá porque lo dice la gente le dicen las encuestas sentimos día a día y es una candidatura unipersonal o sea ganado perder por un voto entonces es fácil digamos tener una percepción de lo que va a ocurrir cuando hay listas en el caso del Senado hay que ver en qué lugar uno queda ubicado después de las internas coloradas y finalmente también cuántos senadores logran acceder dentro de la lista del partido colorado entonces estamos en mano de la gente confiamos tenemos una una alta confianza que nuestro movimiento va a acceder dentro de los primeros 20 lugares del Senado de la Nación por lo menos nueve senadores de nuestra lista van a integrar es lo que nosotros pensamos pero finalmente va a ser lo que Dios quiere lo que la gente decía en su momento bueno ¿qué pasa con el doctor Gustavo Navarro? me parece que está medio incómodo en el movimiento no el doctor Gustavo Navarro es es un amigo es intendente municipal de Villarrica está llevando adelante la campaña electoral en el en el distrito de Villarrica y ayudando en el departamento de Lugairá son cuestiones normales estamos hoy es 18 días de la interna colorada pero si tomamos en cuenta los últimos 30 días hay mucha desinformación mucha gente que quiere dividir el equipo que lleva intrigas que tratan de buscar quebrarnos tratan de buscar que finalmente podamos estar desunidos para ganar las elecciones y uno está también dentro de un cuadro y yo me incluyo nos incluimos todos bastante de mucho estrés entonces de repente uno toma informaciones que no son de todas ciertas como verdaderas y bueno y uno tiene declaraciones que de repente ocurren me pasó a mi le pasan a muchos candidatos o sea es normal viene un intendente un amigo un dirigente se enoja contigo a la mañana al mediodía volver a conversar por había sido entendido mal una situación son cuestiones normales dentro de la dentro de la campaña política yo no veo como una como una preocupación ayer estuve conversando con él estamos ultimando todo lo que es la organización para el día de dentro de Villarrica coordinando los trabajos estamos contentos y estamos más unidos que nunca el movimiento colorado NTT nace y se fortalece en la gente y se fortalece dentro de un pensamiento nosotros no estamos detrás de unos cargos o sea a nosotros no nos une el dinero no nos une el poder circunstancial a nosotros nos une un ideal de cambio dentro del país y del departamento del Guairá donde queremos que nuestros candidatos sean finalmente autoridades y estamos detrás de eso y dentro de ese trajinal político es normal que esto ocurra pero estamos firmes con él con la fe puesta en Dios con mucha esperanza de que el próximo 17 de diciembre el pueblo colorado salga a votar masivamente a acompañar las candidaturas de nuestro movimiento la candidatura de Mario Aldo la candidatura de Eber Noguera nuestros candidatos a diputados y a todos los candidatos que hacen a la lista 3 y a la lista 3A de la junta departamental la señora del intendente que también es candidata están están queriendo quebrarnos esa es la realidad nos están jugando por todos lados haciendo lo que nunca en la historia se escuchó ni se vio en la república del Paraguay ocurre en el departamento del Guairá creo que ahora el viernes va a estar el presidente de la república por el departamento seguramente anunciando por segunda vez a su gobernador y bueno son son cuestiones políticas yo desearía hubiese querido que todo esto se desarrolle dentro del ámbito político ahí podemos decir muchas cosas no faltando el respeto pero es un ámbito diferente lo malo de todo esto es que trasladamos institucionalmente le involucramos a gente que nada tiene que ver con la política y le hacemos un daño terrible a Villarrica y al departamento del Guairá este es un daño irreparable que continúan aunando la gente del oficialismo colorado que le va a llevar a una derrota electoral pero el daño está hecho el daño que nos dejaron el triste recuerdo de estos 10 meses no lo vamos a ahorrar simplemente después de unas elecciones internas y te vuelvo a preguntar algo que seguramente ya respondiste muchas veces es el tema del oro lo que está detrás de todo esto gobernador en parte es el tema del oro el principal operador de ellos acá a nivel departamental es Oscar Chávez que funge de operador de minero ilegal en Paso Yovay adueñándose de tierras adueñándose de recursos del estado paraguayo de todos de todos nosotros de vos de los amigos que nos están escuchando a través de esta emisora recursos ellos están siendo apropiados en forma ilegal por Oscar Chávez y sus cómplices a nivel departamental y los políticos juegan también al es un condimento más que importante dentro de todo esto o sea aquí se juntaron un poco el hambre y las ganas de comer un personaje nefasto como Oscar Chávez que tiene las manos manchadas de sangre por un asesinato que hubo en su propiedad justamente por un robo dicen o comentan de un robo interno entre ellos por el oro de Paso Jovay y el oficialismo colorado que lo utiliza a este personaje para venir a causarnos un daño terrible a los ciudadanos del departamento del Guaidá y en especial a los ciudadanos de Villarrica tratando de apropiarse de adueñarse de una institución que no es ni del gobierno ni de Rodolfo es una institución de la gente es una institución que tiene que tiene que funcionar para la gente no para cuestiones políticas internas ni para ir a apropiarse de recursos del Estado hay una conjunción de una unión maldita de situaciones y de personas que conspiran permanentemente en contra de todos en contra de todos los ciudadanos en contra de todas las familias del departamento del Guaidá reitero instalando el odio el rencor la persecución instalando permanentemente que y perder esa esa credibilidad de los guaireños de un departamento noble en Villarrica de gente buena de gente honesta de gente o sea de una ciudad que da gusto visitar porque la gente es cálida donde la gente comparte sale a su vereda sale a hablar con los vecinos ellos están hoy dividiendo el departamento del Guaidá o a cabo estás con la institución o estás en contra de la institución o sos blanco o sos negro están causando una división terrible entre todas nuestras familias yo siento siento muchísimo a mí eso es lo que más me duele como como villarriqueño y otra vez que personas extrañas que nada tienen que ver en nuestro departamento el presidente de la república se vaya a su casa el 15 de agosto un abogado del ministerio de hacienda la ministra de hacienda se irán a su casa o no sé a dónde desde afuera nos están causando y están teniendo cómplices en el departamento de la humildad porque si no esto no hubiese ocurrido exacto bueno siempre los mencionaste como gente que está detrás de esto a Alfonso a Aguilera ¿cuál sería la motivación de ellos en todo este tema político? y la motivación principal es la de tratar de revertir una situación complicada para el oficialismo colorado en el departamento del Guairá solamente político sería la motivación de ellos yo no tengo información de que también eso pueda pasar a otra esfera o sea para mí yo no tengo ningún tipo de relación personal ni de amistad ni de odio con ninguno de ellos así que no puedo pensar diferente ellos están dentro y hacen parte de un plan del presidente de la república de destruir las instituciones del estado y acá encontraron también políticamente alguien a quien quieren destruir alguien a quien le molesta permanentemente alguien que le dijo no al chantaje a la extorsión que se le plantó y se le va a seguir plantando en favor de las instituciones y bueno yo no encuentro otra motivación de parte de ellos te soy muy sincero Joel no existe otro motivo más que tratar de sacar un rédito político y tratar de llegar al poder de manera espuria violando los derechos de las personas las elecciones y las autoridades se eligen en elecciones en las elecciones tenemos que elegir a las próximas autoridades el próximo 17 de diciembre interna del partido colorado del partido liberal y de otros partidos políticos ahí la gente tiene que decidir quiénes van a ser sus candidatos a gobernador a diputado a junta departamental a presidente de la república a senadores y no de esta manera queriendo entrar por la ventana atropellando utilizando un PC político como una supuesta gobernación paralela esto es un es una ofertada Joel para para el departamento de la república esta es una ofertada para los ciudadanos de Villarrica los ciudadanos de bien tener que soportarle a estos tipos a estos personajes que tanto daño nos siguen haciendo si bueno quería consultarle también aprovechando sobre los últimos reclamos ciudadanos bueno más que nada los concejales opositores a tu gestión líder Peralta y compañía acerca de las obras de asfaltado que supuestamente no se están cumpliendo en forma una creo en Villarrica y la otra es de Eugenio Agaray que se mencionó esta semana son dos obras de regularización asfáltica regularización asfáltica en la ciudad de Villarrica y en Eugenio Agaray si me comentaron eso que creo que ocurrió el viernes pasado mira Joder está no te digo Eugenio Agaray porque muchos ciudadanos de Villarrica no vienen ahí pero las obras de Villarrica creo que están a la vista y al alcance de todos los ciudadanos ustedes están viendo que eso está prácticamente en un 90% de ejecución de obras en días más eso va a estar culminado no existe ningún tipo de atraso de parte de las constructoras adjudicadas para esas obras están dentro del periodo correspondiente del contrato respectivo y están llevando adelante las obras lo mismo de Eugenio Agaray está en un 75% según lo que me informó el fiscal de obra de la gobernación también en días más solamente una semana eso ya estaría culminado así que son declaraciones que no tienen ningún tipo de valor son declaraciones que lo único que quieren es buscar un rédito político o sea no están tomando el pelo a los villarriqueños decir que la regularización asfáltica no se realizó o no se está realizando yo le invito a todos que circulemos por la calle de Juan Pablo II que pasa enfrente al colegio Medio Isilador eso está terminado el tramo de la General Díaz que arranca en el boulevard de Santa Librada y culmina a 100 metros de la gobernación está terminada el asfaltado del barrio Estación lo constaté yo hace unos días el día miércoles o jueves estuve por ahí ya estaba avanzando en un 50% lo mismo las obras de Eugenio Agaray eso está yo le invito a la ciudadanía y a todos para que vayan a ver no solamente que crean de mis palabras si no se está en la vista de todos lo que cuestionó también es que ya se pagó por la obra pese a que no se iba avanzando vamos a decir en un porcentaje ideal las obras se van pagando de acuerdo a los avances y las certificaciones de los fiscales de la institución eso está en la institución en la gobernación se puede corroborar o sea no se pueden pagar obras que no se realizaron todavía o adelantar porcentaje de pagos de obras inconclusas yo no sé cómo puede hacer el tipo de declaraciones alguien que no tenga acceso a la documentación referida y mira es simpático por un lado el propio denunciante dicen que la firma de la institución no la tiene Rodolfo Frickman él no es el gobernador de gastos no es el gobernador pero va a una sesión de la junta departamental a denunciarme a mí a Rodolfo en mi calidad de gobernador es más dice está pagando obras que todavía fueron no fueron culminadas ellos mismos se están contradiciendo o sea finalmente Rodolfo Frickman eso no es el gobernador como yo voy a decir él no puede hacer nada él no puede firmar Joel no tiene ninguna autorización para entrar en la radio él no puede estar frente a un micrófono en Radio Bairá pero finalmente yo entro acá y le veo a Joel en Radio Bairá y enfrente a un micrófono ni ellos saben lo que quieren Joel ni ellos saben dónde están parados simplemente quieren causar la confusión quieren crear un escenario donde pueda reinar el odio y a través de divisiones internas puedan tratar de sacar rédito político ni ellos entienden qué es lo que quieren una ministra dice 30 días antes tengo una duda razonable no puedo enviar estos fondos porque no sé quién es el ordenador de gastos al día siguiente vio la luz le iluminaron y dice no yo no tengo ninguna duda de quién es el gobernador de Guairá una institución que nada tiene que ver concejales departamentales que dicen desconocen a Rodolfo Frieman como gobernador sin embargo van y me denuncian en mi calidad de gobernador porque no me denunciaron en mi calidad de ciudadano civil normal están entrando en una etapa de crisis donde yo espero cualquier cosa Joel de esta gente uno espera cualquier cosa a mí no me llama ya no me llama más nada la atención nada me sorprende y voy a de alguna manera también extremar nuestra seguridad de nuestros candidatos porque se están jugando cosas muy importantes en el sentido de que están tratando de proteger negocios de frontera están tratando de proteger intereses negros y cuando en un departamento o cuando algunas personas de alguna manera ellos creen que quebrándoles a ellos pueden cambiar la balanza electoral y van a hacer cualquier cosa con todo lo que hicieron con todo lo que siguen haciendo yo espero que puedan realizar cualquier tipo de barbaridad esta gente pero si nosotros vamos a estar firmes nosotros vamos a estar unidos nosotros les vamos a enfrentar en elecciones el próximo 17 de diciembre y los candidatos del movimiento colorado respaldado por la voluntad popular Juan Carlos Vera como gobernador Marito como presidente nuestros candidatos a junta departamental a diputados van a obtener una victoria importante de Dios mediante en las próximas elecciones bueno ¿qué le podemos decir a la ciudadanía por el tema de los pozos artesianos gobernador? una obra que costó una exorbitante suma y finalmente terminó en la nada porque no se utilizan no bombean al sistema de la SAP yo Joel te invito a vos a la ciudadanía a recorrer esas obras esos pozos están siendo utilizados por la SAP hace varios meses esos pozos están funcionando están inyectando agua a la red vial a la red de Villarrica están siendo los vecinos pagamos ese líquido vital el agua cuando la SAP está recibiendo en forma gratuita la SAP a través de su presidente en ese momento Ludovico Saru y acá su gerente en Villarrica tratando de hacer una jugada política hasta ahora se niega a recibir esos pozos en donación imagínate imagínate que uno se niega a recibir en donación ellos pueden pensar lo que quieran de cómo se hicieron de cuánto costó ese no es un tema de la SAP pero se niegan a recibir en donación solamente porque quieren tratar de ensuciarme políticamente con la construcción de esos pozos yo te puedo acercar y te voy a acercar documentos la misma empresa que decían que era una empresa de maletín una empresa que no hizo ninguna obra en el país esa misma empresa le realizó y le sigue realizando servicios de distribución de agua al ministerio de salud al ministerio de agricultura al inder contratos en todo el país la misma empresa que ellos dicen que supuestamente yo utilicé para sobre fracturar ellos mismos o sea el estado paraguayo le estaba contratando y por montos mucho más grandes millonarios realizando obras en todo el país ese es una el tema del agua es preocupante Joel yo siento como villarriqueño pero hay que entender la construcción y la utilización de esos pozos artesianos ojalá hubiesen sido la solución de Villarsic pero no es la solución era para paliar de alguna manera en algunos lugares la provisión del agua pero esos pozos están a la vista esos pozos están funcionando nosotros seguimos pagando la energía eléctrica nosotros seguimos pagando la energía eléctrica de esos pozos el mantenimiento los técnicos que están detrás de digamos de la verificación y eso tiene un cuidado especial hay que tener un mantenimiento permanente la institución no cuenta con esos técnicos tuvimos que contratar externamente y siguen se sigue bombeando agua a la ciudad de Villarrica y la SAP nos sigue cobrando a nosotros a todos los ciudadanos y se niega siquiera a recibir para simplemente ensuciarnos políticamente esa es la realidad yo le invito cuando quieran yo le voy a dar la ubicación te pido que le envíes a tus cronistas para que la gente vaya hay medidores pusimos después de muchas denuncias que también que se recibieron pusimos dobles medidores hay un medidor interno y hay un medidor externo que refleja o sea vos sos ciudadano que no sos técnico digamos porque no tenés un conocimiento acabado sobre el funcionamiento pero voy a ir a ver y acceder a las casillas que obviamente están llaveadas eso también era algo que no habían cuestionado están todas llaveadas el acceso a los pozos artesianos y yo le pregunto cuál es el negocio o cuál es un implemento o un pozo que uno pueda dejar sin poder llavearse van a robar todo va a desaparecer o sea pero eso está para que la gente pueda acceder y ver 90 mil litros hora se está inyectando a la red de agua de Villarrica 24 horas al día hace varios hace varios meses Joel y sin intervención de la de la SAP en el sentido de que no quieren recibir esa donación y niegan que estén recibiendo agua y niegan que están recibiendo agua están yo no quiero que crean en mi palabra yo quiero que vayan y vean y comprueben cuál es la veracidad de mi dicho con respecto al agua sí yo te puedo decir que hace poco estuvo el presidente de la república con bombos y platillos anunciando o inaugurando la planta y la la aductora nueva de Villarrica que yo no sé si está funcionando hasta hoy esa aductora no está funcionando no está terminado no está culminado y eso sí eso sí es una tomadura de pelo a la gente venir a inaugurar obras que no están culminadas pero ya es una frecuencia es algo frecuente del gobierno lo mismo hicieron en Alto Paraná se fueron a inaugurar un edificio del IPS que se construyó con el aporte de todos los aportantes yo soy aportante al IPS los obreros y los patrones son los que sostienen el IPS no el gobierno nacional no el presidente de la república pero para tratar para sacar rédito político inaugura una obra del IPS que siquiera está terminada así que es una constante de ello inaugurar cosas que no están en funcionamiento correcto gobernador no sé si quiere mencionar algo más para ir redondeando ahora porque ya estamos agradecerte Jovell a vos por el espacio por la oportunidad de estar en contacto con miles de ciudadanos de Villarrica del departamento Uruguayra y de otros departamentos que nos están escuchando agradecerle a toda esa ciudadanía el apoyo constante y permanente no para Rodolfo sino para su institución porque las personas vamos a vamos a pasar pero las instituciones van a seguir van a continuar así que yo les agradezco de corazón también tanto cariño tantas oraciones de muchísima gente que nos fortalece y nos tiene de pie y les insto a los ciudadanos de mi departamento de la ciudad de Villarrica a acudir el 17 de diciembre para votar y pensar a quien le vamos a votar si queremos autoridades que atropellen las instituciones si queremos autoridades que violenten la voluntad popular si queremos gente que sigan persiguiendo a funcionarios públicos a docentes a funcionarios de blanco que sigan chantajeando a familias humildes beneficiarios beneficiarios de tecoponá de programas sociales que hoy están amenazados de que van a salir del listado y que van a dejar de cobrar ese dinero mensualmente si no acompañan a la lista oficialista y bueno tienen el camino de votarle a la lista dos y si quieren el cambio dentro del partido si quieren el cambio dentro del Paraguay si quieren tener y si quieren que el próximo gobernador del departamento del Guairá sea una persona noble una persona buena una persona servicial un amigo de todos como es el doctor Juan Carlos Vera si quieren un presidente con carácter si quieren un presidente que responda a los intereses de la gente no alguien que responda a gerente de frontera si quieren un presidente que realmente lleve adelante los programas y la doctrina del partido colorado voten a la lista tres a Marito Aldo a Juan Carlos Vera y a todos los candidatos de nuestro movimiento muchísimas gracias Joel a vos por el espacio a los directivos de la radio el aprecio el cariño de siempre para la gente muy amable muchas gracias el gobernador Rodolfo Fringman estuvo con nosotros pausa ya volvemos personal cliente más sabemos que cuando tenés más podés hacer más presenta su flash deportivo definiciones del clausura en simultáneo la reunión de la divisional confirmó que Olimpia Libertad Guaraní Cerro jugarán el simultáneo el sábado 18 horas de la misma manera los compromisos que definirá el descenso se jugarán a la misma hora pero el domingo personal cliente más sabemos que cuando tenés más podés hacer más presentó su flash deportivo llegaron los mega planes ilimitados de personal con los que vas a poder hablar mensajear y whatsappear ilimitadamente con un plan de 150 mil guaraníes tenés llamadas y mensajes ilimitados a todas las compañías whatsapp ilimitado y 5 gigabytes que se acumulan activa el tuyo llamando al asterisco 456 o 021 217 7000 y acordate que si no sos cliente te podés mudar a personal sin cambiar tu número hace más con los mega planes ilimitados de personal cumplimos 45 años y queremos que seas parte de nuestra gran familia asociate aprovechando el 50% de descuento en la tarifa de admisión copeduc desde 1972 somos socios atención atención calzados marca liquida saldos de fábrica todo tipo de calzados al 50% de su precio normal desde el 1 de diciembre hasta agotar stock en su planta industrial barrio Pasopé Villarrica calzados marca liquida el mundo cambia evoluciona avanza y vos prepárate el mundo te exige hacer bien las cosas elegí lo mejor elegí Universidad Católica Campus Guairá contamos con las siguientes carreras Derecho Medicina Odontología Enfermería Kinesiología y Fisioterapia Bioquímica Nutrición Química y Farmacia Contador Público Nacional Economía Psicología Ingeniería Química Ingeniería Informática e Ingeniería Industrial Curso de Admisión 2018 Inscripciones abiertas en el Edificio Histórico Juan Pablo II Esquina Natalesio Talavera al costado de la Catedral de Villarrica Inicio de Clases a la Carrera de Medicina 4 de Diciembre del 2017 Inicio de Clases de las demás carreras 4 de Enero del 2018 Más informes al 0541 44 644 Vamos caminando Vamos avanzando Hola Soy Marito Como sabrás nuestra causa es fortalecer la República y ordenar la Casa para que todos podamos salir adelante Te pido me ayudes a recuperar la dignidad de todos los paraguayos y desde el coloradismo hagamos grande a nuestro país El camino se hace con los que creen en el cambio Te invitamos a caminar por el Paraguay de la gente Entírate donde vamos a estar esta semana en MaritoAbdo.com Es tiempo de cumplir los sueños Reserva ya el lote que tanto deseaste en la inmobiliaria Catuetei Camino a Rincón 1 Hermosos lotes en altura Fracción Peterebu Fracción Longino Camino a la Universidad Católica con hermosa ubicación con importantes descuentos también a cómodas cuotas Fracción Agosto Poter Camino a San Francisco Potrero a 1400 metros de la ruta 8 a cómodas cuotas posesión inmediata También la nueva urbanización Santa Librada acceso a 100 metros por la avenida Italia Camino a la Universidad Católica en Santa Librada a Espinillo a 300 metros en la ruta empedrada a Itapé Ventas en cómodas cuotas y descuento del 50% a partir de dos lotes al contado 55% de descuentos Contactos y reservas al teléfono 0541 41079 y 0985 970 773 Inmobiliaria Catuetei Natalicio Talavera 679 Villarrica El Frente Guazú invita a todos los guaireños a la presentación de candidaturas nacionales del Frente Guazú con la presencia del Senado